De regar, al volver ya estaba seca, ya no quiso renoñear. Al volver ya estaba seca, ya no quiso renoñear. Quiero la regada, con el agua que cae en el cielo, y la regada, con las lágrimas de mis ojos. Mis amigos me dijeron, ya no riegues esa flor, esa flor ya no retoña, que de muerto en mi corazón. Y esa flor ya no retoña, que de muerto en mi corazón. Escuchen las voces atrás. Ya que no es una segunda, ya que no es una segunda. Si es músico sabe, es músico. Cabeza de estudios. Vivo la regada, con el agua que cae en el cielo, y la regada, con las lágrimas de mis ojos. Mis amigos me dijeron, ya no riegues esa flor, y esa flor ya no retoña, que de muerto en mi corazón. Y esa flor ya no retoña, que de muerto en mi corazón. Y esa flor ya no retoña, que de muerto en mi corazón.